El directorio de la Federación de Campesinos está en etapa de talleres para estructurar los proyectos para el ProSol y habilitar las carpetas para las diferentes comunidades. En noviembre se prevé la entrega del beneficio. Hay un cronograma, taller de capacitación, luego de ahí inicia el trámite de solicitud de transferencia, llenada de las carpetas, que es una solicitud de transferencia que hay que justificar para qué van a ser los recursos que están solicitando. Y luego hasta el 20 de octubre, hasta el 20 de octubre es el máximo plazo que puedan presentar las carpetas y en noviembre ya están haciendo transferencia. Pero en el cercado, lamentablemente, hay que decirle así, hemos protestado por todo ello, que tenemos pocas comunidades, 16 comunidades de 60. Entonces, ¿por qué? Algunas comunidades están cerradas en sus carpetas. Simplemente tienen que ir a verificar acá si es correcta la información, pero no van a ir nunca. Entonces, esas comunidades no van a acceder al 2017, 2018 tal vez, pero si se les permite encerrar. Si no les permite encerrar, van a seguir trabadas de no poder recibir estos recursos. ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Y a las siguientes semanas, octubre? La transferencia de los recursos a la cuenta de las comunidades va a ser en noviembre. Les esperamos el 4 de noviembre, ha dicho que va a ser el lanzamiento.